Comenzamos este video titulado 1.2 que sería la continuación de la anterior. En la anterior nosotros hicimos una presentación general de la temática anatómica y fisiológica y su relación con el comportamiento. Y ahora nosotros vamos a desarrollar, centrarnos en el sistema nervioso central y su relación con el endócrino. Pero a partir de puntualizar ciertos aspectos de las realidades anatómicas del sistema nervioso y funcionales, por cierto, con la parte endocrinológica. Pero básicamente vamos a hacer base en ciertas zonas de importancia referidas a los factores anatómicos funcionales de los controles ascendentes. Esa sería la primera parte. Y luego tendríamos los factores anatómicos funcionales de los controladores o de los controles descendentes. Por supuesto, esta es anatómica fisiológica. Entonces, vamos a tener el primer punto desarrollado en lo que es el sistema límbico, en la amígdala, y después la corteza insular. A partir de ahí vamos a seguir los controles descendentes. Pero antes de los descendentes tenemos los módulos o los moduladores de los neurotransmisores que están emparentados casi sustancialmente con el endócrino para luego pasar a los descendentes, los moduladores descendentes del comportamiento. Los ascendentes y descendentes es la idea de enfocar este video como centro del constructo teórico. Bien, entonces. Los estudios científicos recientes de la neurobiología echan sus bases en el avance de la biotecnología. Desde las pruebas de los neurotransmisores, de neuroimágenes, hasta metodologías de observación que se dan gracias a la calidad de las filmaciones y la medición de las filmaciones. El centro de metodología que más aporte se hizo van pivoteando en, bueno, por ejemplo, en Paul Ekman y un ruso, este, que es Alfred Jams. Y estos dos autores han centrado su atención junto también al desarrollo teórico de una alemana, una psicóloga alemana que es Uta Press. En el estudio del rostro. Si bien hay otras cuestiones, como por ejemplo, los factores de la posturología, han estado más centrados estos autores en la cuestión del rostro. Entonces la utilización de cámaras y metodología de observación ha hecho un aporte riguroso que ayudó a cambiar la perspectiva de la investigación en neurobiología de las emociones. Entonces, la lectura de las cartas, de las caras, se hace presentando unas imágenes que pueden ser cartas con rostros o el rostro natural, el movimiento. Depende del caso. Les voy a mostrar, por ejemplo, las investigaciones hechas por por Yavus. La investigación hecha por Yavus que pueden ver a con rostro. A ver si les pongo más grandes. Ahí está. Se sigue con una cámara especial los puntos donde se centra la mirada y se puede ver la tasa y el tiempo y la información y la cantidad de veces que el ojo se posa frente a una imagen. De una carta, digamos, física o de una diapositiva o un rostro. Entonces, esto es lo que Yavus en realidad desarrolló con su técnica. que fue realmente revolucionaria para el aprendizaje. Esto dio ciertos resultados también que se pudo observar desde otro lugar, desde el análisis de ciertos gestos. Ahora les voy a mostrar a ver si me permite el sistema. Les voy a mostrar otra diapositiva. de algunas investigaciones y conclusiones que se han hecho. Si pueden ver acá ustedes, los niños autistas tienden a rastrear fíjense ustedes en la zona de la boca y se pierden. en cambio, el niño desarrollo típico lo que tenemos acá nosotros es lo primero que aparece es la lectura de los ojos del entrecejo y para hasta focalizar la presencia de la boca. Fíjense ustedes que la tasa de miradas es realmente muy notable entre uno y otro. Estos tipos de investigaciones han dejado muchísimas cuestiones que fueron después rastreadas neurofisiológicamente. se encontraron que esto también lo vio Antonio Damasio y Rudolf Adolf también que junto con otros investigadores que hay micro conciencias o sea que hay zonas en el cerebro que van en primera instancia por ejemplo procesan el color después procesan el tono la textura y en última instancia lo que terminan desarrollando o pudiendo ver es la forma porque la forma en definitiva es lo último que es lo último que se percibe. es decir nosotros tenemos que la que la forma la cognición es secundaria al color y el movimiento la B4 es el color el B5 si no mal recuerdo tiene que ver con el movimiento en la zona visual y por último está la percepción de la forma que es en el área fusiforme la área fusiforme espacial les voy a mostrar aquí un aquí estamos sí bueno acá tienen la zona donde están las zonas visuales y miren que hay ciertas esto lleva a especialización de que hay ciertas neuronas que están distribuidas especializadas en lugares otras en el rostro y otras en la forma y en el hemisferio izquierdo el hemisferio lingüístico tenemos nosotros en este caso el amarillo la forma de las palabras esto muestra realmente que hay un un mapa nuevo en todo esto como decía Jabuz justamente el tiempo que y la cantidad de veces que pasa y repasa un niño o un adulto sobre el rostro de una persona tiene que ver es proporcional a la información que la expectativa de información que tenga el sujeto si quiere chequear si está enojado o chequear el estado anímico invierte más tiempo pero estas investigaciones son han sido la base nuclear que han llevado y han mostrado la 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 complejidad de las lecturas emocionales y su relación con los centros nerviosos los centros anatómicos fisiológicos del cerebro y sobre todo como vamos a ver nosotros ahora con relación al tema de la amígdala empiezan a aparecer ciertas investigaciones que nos llevan realmente a cambiar el paradigma que se mantenía para entrar en este tema anatómico tenemos que tener en cuenta la primera organización que es la amígdala pero nosotros no podemos entender la amígdala sino centramos la atención primero en el sistema límbico acá tenemos nosotros en lo que consiste estructuralmente el sistema límbico vamos a ver otra diapositiva también para poder verlo dentro del contexto el sistema límbico está formado básicamente por acá por la amígdala el hipocampo el fornix y llega hasta los cuerpos familiares podemos considerar básicamente cuatro estructuras el tálamo el hipotálamo el hipocampo y la amígdala hipocampo amígdala son vecinos es claramente una estructura bien visible que está en conjunto como vimos nosotros el sistema del fornix y los cuerpos familiares nosotros el sistema límbico desde otro corte tenemos acá el hipocampo la amígdala acá está por el fornix y por los cuerpos mamilares esta es la estructura anatómica general después tenemos nosotros otra estructura que vamos a ver acá los nervios ópticos el quiasma óptico son fundamentales para ciertas funciones que vamos a ver y están asociadas a los círculos de toda la parte del ciclo cicladiario que regula el periodo sueño vigilia y demás y que es muy importante por la estimulación visual los periodos de luz y de oscuridad e incluso en los periodos en la categorización de estos estímulos visuales que se tienen muy muy poco en cuenta casi nada en cuenta y son fundamentales para la intervención de ciertas técnicas como por ejemplo la técnica de alternancia multisensorial que se utilizan ciertos espectros cromáticos para intervenir en ciertos sectores de regulación emocional que están codificados por el Ministerio de Derecho bien el tálamo vamos a buscar el tálamo acá ven ustedes acá vamos a agrandarlo esta es la zona del tálamo esta zona es muy importante por la conexión que tiene con dos glándulas que vamos a observar y vamos a ver que es la glándula pineal que es la que tanto René Descartes insistió y la glándula pituitaria o hipófisis está este trío entre tálamo pineal y pituitaria estas dos glándulas con el tálamo marca algo que después en la neurobiología de las emociones vamos a ver más adelante en la parte que va la teoría polivagal es el eje hipotálamo hipotálamo también hipofisial pero esto se da gracias a la integración que se produce en el tálamo entonces vamos a ir entonces a esta organización primero está el tálamo en este trío luego aparece el hipotálamo que vamos a verlo ahora también y después toda la estructura hipocampo amígdala fornix que ya lo nombramos con los cuerpos mamilares esa estructura tiene con funciones hipocampo fornix y cuerpos mamilares tienen que ver con factores más cognitivos de la memoria en cambio la amígdala sí está relacionada con un factor también la amígdala también hay una dimensión cognitiva como decimos nosotros hoy porque el concepto de cognición se amplió a raíz de las investigaciones realizadas este último tiempo bien entonces vamos a ir entonces a ver esta parte del el tálamo vamos a ir a otra como pueden ver entonces eso lo vamos a ver con mayor bueno hasta acá digamos los distintos núcleos que tiene el tálamo y las funciones también que está que involucra el tálamo es una forma ovalada que tiene más o menos tres centímetros de longitud ocupa casi el 80% del diencéfalo o cerebro medio y después el otro 20% está ocupado por el hipotálamo y el epitálamo está formado por sustancias gris y tiene también digamos sustancia gris y ahí la sustancia blanca está como 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 fuera un sándwich metidas entre y tiene dos cuestiones el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo el perdón el lóbulo o o o el hipotálamo derecho e izquierdo acá están los distintos tipos de 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 núcleos que constituyen el sistema el hipotálamo y primero se las voy a mostrar las dos fíjense ustedes aquí la localización de la pituitario hipófisis acá nosotros tenemos un eje fundamental que dijimos que es el eje hipotálamo hipófisis y está justamente ubicada en la silla turca del efenoide ustedes acá la base del cráneo está entre entre los huesos está alojada ahí bien pueden ver ustedes acá la glándula piñal donde está ubicada y después este sería el hipotálamo y aquí tenemos nosotros lo que ya acabamos de ver que es la pituitaria entonces justamente la glándula piñal está en casi todos los vertebrados excepto una o dos excepciones y tiene alrededor de entre 5 y 8 milímetros está hecha de esta armada tiene un un color gris rojizo y es parte del epitálamo está bañada justamente en el líquido cefalorraquidio y está entre los dos hemifelios ahí arriba tiene relaciones profundas porque proviene de un fotorreceptor atrofiado en el epitálamo por eso la relación que tiene con la luz y la relación que está con un núcleo que es el núcleo supraquiasmiáptico que ya vamos a ver ese núcleo es importantísimo para poder entender la producción de melatonina vamos a ver también esta cuestión fundamental estructura migdalina entonces cada migdala son uno de los derechos y el otro en el lado izquierdo está en interacción con todo el sistema todo el cerebro las zonas cerebrales y demás y también en contacto también con el sistema hormonal esto lo hace la amígdala conectándose con las partes fundamentales primero 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 la del tálamo y el tálamo tiene dos conexiones claras bien precisas una es la glándula pituitaria o pineal y la otra es el nervio bajo la migdala entonces tiene un papel fundamental debido a la intervención que tiene en la cognición hay una redefinición de la cognición que es importante aclararlo acá Uta y Chris que son estos dos alemanes han redefinido a la cognición en varios niveles a partir de ellos podemos distinguir distintos niveles el primer nivel es la percepción segundo la imaginación luego el pensamiento en tanto razón y aplicación lógica la emoción entonces a partir de ellos tiene un factor esencialmente cognitivo no lo podemos separar como se hacía antes y es la cognición social por último justamente la razón de centrarnos en la amígdala a partir de esto es que muestra es como un centro de interrelaciones que nos permite a nosotros entender la dinámica de las emociones ustedes saben que Amir Etkin ha descubierto que hay una percepción consciente de la amígdala y que está asociada al área dorsal esto es nuevo en neurofisiología de las emociones y echa mucha luz sobre las funciones anatómicas fisiológicas y cognitivo emocional y hay otra parte de la amígdala que es la percepción inconsciente donde reside en el núcleo vasolateral de la amígdala todo esto viene a que la percepción este tipo de percepción inconsciente es previa a la percepción consciente nosotros percibimos como dijimos también ya que la forma es percibida la identidad de los objetos e incluso de las personas es percibida con posterioridad al tono emocional y a la expresión incluso como dijimos también el color y el movimiento es percibido con anterioridad y advertido que la forma que está luego en el área fusiforme facial entonces aquí hay cuestiones muy importantes que se fueron desarrollando a partir de factores de investigación periodo de fase de investigación a través de incluso a partir del año 1937 que se descubre todas las estructuras como relacionadas con las emociones por papel después han sido desarrolladas hasta que Matiling le dio nombre en el año 71 del sistema límbrico el hipocampo esta estructura es responsable fundamentalmente del procesamiento de la información en la memoria a corto plazo y trabaja básicamente con representaciones visuales imágenes visuales imágenes auditivas entonces toda esta la relación digamos que tiene que ver con 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 el hipotálamo permite que junto con el fórmix que se puedan dar las memorias lo que es la memoria episodica o sea memoria declarativa episodica la memoria que se puede establecer a través de la puntualización espaciotemporal y esto va a llevar información al lóbulo prefrontal que es el encargado de planificar y anticipar de las funciones cívicas superiores pero la cuestión y lo que nos sirve a nosotros es puntualizar que todas estas amígdalas el hipocampo el fórmix y las glándulas maminares tienen importancia clave para llevar el procesamiento de la información a los centros de elaboración y estrategia estratégica del pensamiento que utiliza el pensamiento desde la información que entra por estas vías y fíjense ustedes que toda la información está impregnada de la emocionalidad por eso es imposible creer abordar el problema de las emociones sin conocer cómo se originan y cómo se elaboran en primera instancia esta articulación entre emocionalidad y información cognitiva entonces entonces esta cuestión de la amígdala del hipocampo abre esta perspectiva nos alertan en esta situación ahora hay otra vamos a volver de vuelta a la relación esta que dijimos nosotros para dar un digamos a la articulación entre el tálamo que ya lo vimos se los mostré la glándula pineal y la glándula pitutaria ¿por qué? porque acá se está uniendo el sistema nervioso central con el sistema nervioso endócrino y esto explica un montón de funciones que podemos nosotros estudiarlas gracias a los últimos avances que se han podido como también para ver que ciertos problemas no son psiquiátricos sino pueden ser endócrinos antes de avanzar en esto quiero recalcar la conexión que existe de la amígdala derecha con el nervio vago el cerebro cardíaco y el cerebro intestinal entonces esta cuestión de adelantarse de percibir antes que se haga consciente está involucrado profundamente el cardíaco donde muestra ahí la relación entre esta casi espiritual y relacionada con el entorno las propiedades que tiene el cerebro cardíaco sería una información que se conecta con campos electromagnéticos con el entorno esto es importantísimo tener en cuenta la fuente el detector que es la información que tiene el cerebro cardíaco que se está investigando no está de todo concluida pero puntualmente hay ciertas pistas que nos alertan nosotros de la importancia que tiene este visor implícito inconsciente para captar las emociones adelantarnos a las emociones a los gestos incluso esta cuestión paranormal que ellos ven entonces tenemos que tratar de ver porque justamente las glándulas pituitarias y pineal están en relación con también nos habla a nosotros la relación con la luz y con ciertos estímulos del entorno que tienen que ver con los ciclos temporales del cosmos el giro de la tierra o sea estamos nuestro comportamiento nuestro organismo es imposible de ser considerado aisladamente no estar en interacción con el ecosistema con la naturaleza con los factores telúrgicos por ejemplo la luz la presión ambiental las ondas electromagnéticas el wifi etc. están continuamente influyendo no solamente en el cerebro sino en todas las vísceras empezar en todo caso por las glándulas del apituitario hipófisis porque es justamente la directora de orquesta de de toda la la sistema tanglionar el sistema endócrino muchos de ellos en la muchos místicos son denominados a la a la glándula piñal que es una las amígdalas son dos que están al costado la glándula piñal como la hipófisis hay una y una esta conexión tan sustancial que tiene el hipotálamo con la pituitaria genera una posición estratégica porque es la glándula maestra que está de algún modo otro regulando la homeostasis del organismo que le permite la estabilidad básica en realidad nuestro sistema de regulación afectivo-emocional se debe a esta glándula en interacción con el hipotálamo y su vez digamos las versiones las interacciones con la piñal la glándula piñal y nosotros tendríamos que esta glándula nos permitiría a nosotros relacionar todo lo que tiene que ver con el yo interior con los ritmos energéticos la relación de la razón con la intuición entonces esta glándula tiene dos dos partes esta doble parte se denomina lo que es adenohipófisis neuhipófisis y algunos anatomistas hablan de que hay una parte media o sea en tres para algunos pero básicamente nosotros vamos a considerar la adenohipófisis y la neurohipófisis la neurohipófisis fundamentalmente es la que almacena la ocitocina y la vasopresina la ocitocina tiene comportamientos fundamentales que están asociados al apego y a la vinculación que existe entre el sentido de la promiscuidad versus la fidelidad hay estudios hechos en ratones que comprueban que la producción alta producción de ocitocina en el acoplamiento y en el amamantamiento como en el parto hace que la hembra esto digamos que se contagie el macho de algún modo y el macho también produzca el nivel de ocitocina la ocitocina está altamente comprobada que tiene está asociada a la empatía porque se produce en un gran nivel de una producción extraordinaria de neuronas espejos y esto es lo que nos permite a nosotros la empatía la ocitocina aumenta a medida que el varón o el macho está en interacción con la hembra o con la mujer en el caso de seres humanos por supuesto esta interacción que es parte de la inteligencia social produce una estimulación en el área intersubjetiva entre macho y hembra o varón y mujer para producir un nivel alto de ocitocina la ocitocina está relacionada con lo que nosotros en psicología profunda hablamos de animus y animas el animal la capacidad de poder introyectarnos la sensibilidad interior de abrir nuestro mundo interior de conectarnos con nuestro inconsciente está dada con estas bases biológicas que tienen que ver con las neuronas la producción de ocitocina y neuronas espejos por lo tanto entonces la ocitocina y la vasopresina están interactuando si bien fíjense ustedes lo curioso de esto es que es que la producción que está dada de la de la ocitocina está en el núcleo paraventricular ahí se produce la ocitocina y la vasopresina pero son almacenadas en la neudahipófisis sí entonces y esta están también mediadas por otra estructura que es el núcleo supraquiasmático que son más o menos 20.000 neuronas que están en el hipotálamo medial y ahí hay un circuito entre las neuronas las células fotosensibles el núcleo supraquiasmático y el núcleo paraventricular entonces la vasopresina ocitocina y estos núcleos estos núcleos que los acabo de nombrar participan interactúan con la melatonina la melatonina fue sintetizada por primera vez por por Daniel Cardinali investigador primero que vive aún y tiene ha investigado toda su vida el tema de la glándula piñal nosotros lo tenemos acá en la Universidad de la UCA lo tenemos investigando aún todavía con 90 y pico de años ser un extraordinario que ha hecho investigaciones que por ejemplo la reproducción de las neuronas fue descubierta por él en primera instancia y después fue reproducida en la Tavistock en Londres y en otras universidades inglesas pero en principio se le reían evidentemente yo cuando cursé con él en el psico-neuroendocrinología él nos mostró cómo las neuronas se reproducen en el hipocampo que se parece muy importante y migran alrededor migrando las mostró con una técnica especial para detectar y mostrar cómo se migran estas neuronas con ciertas pinturas etc. Entonces ¿y esto qué nos conecta? fíjense ustedes que toda esta estructuración que no solamente influye en los vínculos de apego y del vínculo de apareamiento le creó de estabilidad del vínculo de apareamiento entre el macho y la hembra en los ratones y voy a repetir en el caso de los hombres y los seres humanos también la serotonina que originalmente después se termina justamente la serotonina es la la hormona base la neuromona neurotransmisor base la hormona base por la cual después se genera melatonina esa transformación ya como les comenté tiene que ver con el núcleo paraventricular entonces recuerden que la serotonina el 85% de la serotonina está producida por el cerebro por el digamos por los intestinos el cerebro entérico y fíjense la conexión ahí está una interrelación de feedback que es el nervio vago que llega a los intestinos entonces el elemento que yo les nombré es que la melatonina también está asociada con la justamente por el tema del patrón del sueño con la reproducción de neuronas en el hipocampo y también con el con los ritmos cilcavianos los ritmos cilcavianos influyen son relojes se habla de cronobiología todos los seres del cuerpo tienen estos relojes que nos conectan a nosotros con ritmos circadianos que rondan en las 24 horas y esto es lo que va a permitir algo que Georgen Aschoff en el año 60 nombró como Seid 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 Geber que es una especie de 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 reloj que conecta con el entorno externo los ciclos de de rotación hay tres estructuras que debemos considerar aparte como pivotes de la regulación emocional que algunos autores la consideran también como parte del sistema límbico que es la ínsula fundamentalmente que está por digamos en medio o detrás de la cisura de Silvo esta cisura que divide el lóbulo temporal del occipital la cisura esta de de Silvio detrás de ahí está la ínsula se ha descubierto recientemente ha intervenido fundamentalmente Antonio Damasio en que esta estructura es la base consciente del sentido subjetivo del yo es decir fundamentalmente daría la conciencia para que se pueda establecer la conciencia reflexiva la propia agencialidad está asociada también en las percepciones del dolor y ciertas sensaciones entonces esta es fundamental y tiene sus relaciones también con otros factores que están asociados con el bulbo olfatorio y el giro singulado nosotros hasta habíamos hablado que el hipocampo el fornix y los cuerpos mamilares están asociados al procesamiento de la información y de la memoria por ejemplo los cuerpos mamilares y el fornix tienen relación con la memoria episodica que es parte de la memoria declarativa y lleva la información al lóbulo prefrontal a todas las estructuras del cerebro anterior para poder procesarlas y darle esta cuestión de la memoria semántica o sea el sentido o el significado de las cosas el bulfatorio tiene un importante papel en procesamiento de emociones del recuerdo de emociones intensas y no solamente procesa la emoción básica del asco porque evidentemente el olor nauseabundo produce una respuesta fisiológica que se determina como rechazo asco y está asociada altamente a comportamientos sexuales las ferormonas que son las hormonas que están en la vida gaseosa intervienen de manera sustancial en lo que nosotros solemos decir tengo piel o no tengo piel con una persona es decir lo que digamos se da necesariamente cuando estamos en el aula con los alumnos hay un sinnúmero de fenormonas no solamente a nivel de lo genital o se puede dar esta participación bioquímica que es totalmente implícita en el consciente entonces el bulfatorio tiene un papel fundamental en las emociones y de hecho en la sexualidad un tumor en el óvulo olfatorio o en el bulbo en los nervios olfatorios pueden provocar difusiones sexuales y después tenemos nosotros otra 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 corteza que la parte de la corteza del giro cingulado está justo por arriba del cuerpo calloso que posee un sistema de regulación importantísima en todo lo que tiene que ver con el control de ciertas tareas cognitivas asociadas a lo visomotor al control del sistema esqueleto motriz de la posturología de los gestos que tienen que ver con la con la respuesta emocional y con el estímulo emocional porque el sistema esqueleto motriz el gesto corporal tiene una relación sustancial con la transmisión de mensajes preverbales que son leídas por el cardio y la amígdala y desarrollan el tono visoespacial y el tono visoespacial se transmite la modalidad expresiva de las emociones básicas muchas de las diferenciaciones de las emociones básicas primarias y secundarias tienen que ver con el uso de los gestos el uso de los gestos está asociado justamente al singulado la corteza del giro singulado también por ejemplo se ha estudiado que la corteza singulada anterior la parte anterior de esta está asociada a la tensión el mecanismo atencional y también muchos de ellos en muchas investigaciones han relacionado la capacidad de objetivizar el conocimiento emocional reside aquí por lo tanto tiene un valor importantísimo en el comportamiento motivado una persona que cumple objetivos en la vida y mantiene todo esto se debe gracias a la articulación por eso podríamos amplificar nosotros digamos desde una visión más integrada de los últimos avances en neurobiología y las emociones que podríamos decir nosotros que el sistema límpico estaría compuesto por la amígdala el tálamo el hipotálamo el hipotálamo el fornix el cuerpo mamilar el vulgofatorio y el giro singular o sea que tenemos que amplificar el espectro para ser en este caso más rigurosos entonces todo esto serían los 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 factores que vimos anatómicos fisiológicos de que tienen relación a la dirección ascendente vamos a ver ahora inmediatamente antes de ver los descendentes los seis moduladores que son importantísimos para entender cómo se puede manipular la medicación como otros factores también importantes con el comportamiento inciden descendentemente modificando alterando estos modulos lo que vamos a ver ahora entonces tiene que ver con los sistemas dopaminérgicos este sistema fue descubierto en el año 1954 por dos señores por Old y Milner por James Old y Peter Milner este sistema dopaminérgico que se produce gracias a un neurotransmisor que se llama dopamina interviene en todo lo que tiene que ver con la precisión y predicción de recompensas la expectativa que se tiene frente a la sorpresa la sensación subjetiva de placer y todas las emociones positivas tiene más neuronas dopaminérgicas o sea existen más neuronas dopaminérgicas que en cualquier otro sistema que en cualquier sistema del cerebro del cuerpo humano que son 450.000 distribuidas en cada hemisferio estas son producidas en dos áreas en el área la sustancia negra y el área tegmental todas las áreas tegmentales todas las neuronas tegmentales del área tegmental están distribuidas en el hipocampo amígdala y corteza prefrontal se irradian de ahí de los nucleares tegmental y incorporan y van están como entrelazadas en el hipocampo la amígdala y la corteza prefrontal entonces realmente la dopamina nos permite a nosotros activar todos los sistemas de aprendizaje y por eso también se relaciona con la cetilcolina que vamos a ver nosotros que están en el sexto sistema esta predicción de recompensas o como hay errores de la predicción que no están esperados se activa este ¿cómo se llama esto? el sistema incluso por ejemplo cuando hay una mínima expectativa de plazar el sistema es muy sensible y justamente tiene 450 mil neuronas digamos con estas funciones entonces este sistema dopaminérgico se lo pone en primer lugar por la cantidad de neuronas y por las implicancias que tiene para el comportamiento incluso también todo lo que tiene que ver no solamente el aprendizaje o el aprendizaje cognitivo el aprendizaje emocional como el de habilidades también están implicadas en esto un segundo sistema el segundo categorizado por segundo sistema es el sistema que hemos descubierto en el año 75 no hace mucho y dos autores Huck y Corteslis este sistema endomorfínico está fundamentado armado por la producción de endomorfinas que son péptidos de moléculas complejas tienen de 6 a 7 aminoácidos están implicadas en la excitación en el dolor o sea la excitación las provoca la endomorfinas provoca el dolor intenso cuando hay un exceso de dolor en accidentes de tráfico en golpes terribles ahí aparece también la producción de endomorfinas en ciertos condimentos especiales pimientas por ejemplo el pimentón el cayene cuando es muy intenso mucha cantidad también también en el orgasmo entonces es un analgésico natural las personas que han pasado por un accidente espantoso no sienten dolor se pueden levantar en el momento gracias a la endomorfina pueden salvar la vida tiene un sentido supervivencial frente al dolor hay un tercer sistema que ya nosotros hemos que es fundamental que ya lo nombramos nosotros por eso fíjense he tratado de seguir un orden más o menos como para que entendamos que son muchos nombres muchas relaciones entre sí pero fíjense esto hay un sistema y el tercer sistema que es el sistema ocitocinobasofresina este sistema fue descubierto por un por un por un psiquiatra que es yunguiano que fue un gran investigador y junto a Larry Jung también es parecido a yunguiano pero no hay después lo voy a escribir como profesor del video no es con j sino con y yunguiano 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 este Tommy Insel fue el que uno de los promotores que investigó y que descubrió a través de la observación de ratones de dos tipos de ratones unos ratones del campo y otros ratones de la montaña y comparó en un estudio realmente grandioso que dos características comportamentales muy distintas de estos mismos ratones que tenía algunas cuestiones de diferencias anatómicas también los de montaña eran promiscuos y lo que ellos llegaron a descubrir lo que descubrieron es que justamente tenían poco nivel el sistema estaba afectado había poca producción de citocina vasofresina poca en los machos vasofresina y poca ocitocina en las cendras cuando coagulaban y cuando daban a luz cuando cuando amamantaban contrarios a los a los estos ratones del campo que eran monógamos y estaban tenían un alto nivel de vasofresina en las hembras y la generación era alta y de vasofresina en los varones en los animales no, son varones no, los varones no son pero bueno son machos entonces este sistema digamos nos permite como comenté el alto nivel de ocitocina tiene incidencia en la producción de neuronas espejos y otra cosa un dato curioso también es que la vasofresina la ocitocina en los varones después de los 60 años se empieza a aumentar entonces son más empáticos son más empáticos después de los 60 digamos la gente que los varones que llegan son más de 60 años genera más neuronas de espejos y como les creo que si se les comenté el varón que acompaña a la a la mujer en el periodo de lactancia de embarazo etcétera también genera un alto nivel de de ocitocina y el nivel de empatía también simplemente por por una cuestión comportamental ustedes se dan cuenta que la causalidad descendente es decir el hábito y el comportamiento lo que decía la marca la función hacia el órgano que es una de las tesis fundamentales contra la visión de la selección natural de Darwin la función hacia el órgano es lo que justamente Dick Kandel digamos pudo demostrar como el aprendizaje generaba modificaciones en las neuronas eso es causalidad descendente entonces y esto es una de las tesis más fuertes contra la farmacología en especial la psicofarmacología justamente lo curioso es que cuando la aplicación de la psicofarmacología también afecta de manera clave la producción de las endomorfinas entonces bueno esta cuestión de ahora vamos a volver de vuelta al tercer sistema está directamente regulando la conducta social si ustedes recuerdan esto son la ocitocina la ocitocina como lo dijimos hace un ratito que están generados por el núcleo paraventricular y ahí se producen originalmente interviene en todo esto la supracapnia digamos toda la parte del supraquiasma los núcleos del catenático para luego ser almacenada en la neurohipófisis en una de las partes de la hipófisis hospitalitaria entonces este sistema ya digamos tiene una fundamentación tiene un fundamento en el vínculo de apego en el tipo de vínculo que podemos establecer nosotros emocional nuestro estilo de afrontar las relaciones interpersonales es clave entonces investigaciones lo último que se han hecho a partir de la díada que vamos a ver nosotros cuando veamos abrevarden tienen esta base fundamental después tenemos el cuarto sistema que es el sistema noradrenal alérgico noradrenal alérgico bueno este sistema es clave para qué para entender el estado de alerta la noradrenalina es toda alerta y todo lo que es estrés postraumático esto es importante ustedes saben que la noradrenalina tiene también una un trabajo en conjunto con la adrenalina y aquí interviene también las glándulas suparrenales de manera clara la producción de la noradrenalina en las neuronas en realidad permite que el contenido emocional del suceso se recuerde o sea la memoria episodica que nosotros ya vimos que tiene están relacionados al sistema límbico porque está ahí el hipocampo el fórmix y los cuerpos mamilares en esta situación se memoria lo que es la memoria la memoria declarativa entonces la producción en el cerebro se da en el locus ceruleos ceruleos locus ceruleos y tiene alrededor de 100.000 neuronas un poco menos que el sistema de que el doctor minérgico y entonces nosotros vemos que todo que este núcleo se activa cuando se empiezan a activar tareas nuevas cuando uno empieza a activar conocimientos nuevos tareas nuevas etcétera y en situaciones que no conocemos aparece esta este sistema se activa por eso también como dijimos también los trastornos de estrés postraumático y tienen un papel para modular las emociones de modo especial situaciones que no conocemos son nuevas entonces este sería el cuarto sistema el quinto sistema de modularización ascendente se conoce con el nombre de serotoninérgico el serotoninérgico es el sistema más antiguo que existe ¿por qué? incluso en los invertebrados porque regula justamente todo el sistema agrausal es uno de los primeros sistemas que está más asociado a los ritmos y cavianos a las 24 horas a lo que es la cronobiología cuando digamos la baja cuando hay una depresión o hay una agresividad ambiental importante la serotonina baja curiosamente y se ha asociado también la serotonina es muy sensible por eso hay ciertos psicofármacos que producen sobre todo los antiempresivos producen una disminución de este sistema o inhibición de todo este sistema y lo que provoca son suicidios esto no ha sido altamente investigado por la armada americana y eso se debe a los psicofármacos indudablemente justamente lo que lo que destruye es el sistema de vigilia por ejemplo la LCD tiende a aumentar aumentar el nivel de alucinaciones y aumenta digamos la serotonina y esto trae consecuencias las alucinaciones en periodos de euforia muchas veces el consumo de LCD es lo que digamos lo que se ve como digamos una psicosis maníaco-depresiva como muchos de los psiquiatras que digamos que se dedican digamos al Bademecum y su dios es el Bademecum confunden gordura con hinchazón a veces la ingesta de drogas o la marihuana por ejemplo marihuana lo que genera también una disminución digamos una disminución una alteración de la serotonina puede ser o la activa o la inhibe entonces el consumo de LCD también puede provocar episodios psicóticos que bueno obviamente alguien que no hace un diagnóstico serio que la mayoría lamentablemente de los psicofarmacólogos a los 15 minutos que entró la sesión ya tiene una receta entonces son altamente peligrosos porque cuando estos sistemas se alteran son muy difíciles muy difíciles después de restablecer y por último tenemos nosotros el sexto sistema y se llama colinérgico el sistema colinérgico produce acetilcolina esto está también altamente relacionado con el tema de la memoria el aprendizaje la atención y modifica los estados oníricos los sueños y ciertas funciones cognitivas sobre todo el tema también del organismo atencional el pato entonces nosotros aquí tenemos los seis sistemas de modularización ascendente y vamos a pasar ahora a desarrollar los sistemas anatómicos fisiológicos descendentes para empezar a ver cómo la actividad volitiva la voluntad interviene en la actividad frontal y prefrontal a partir de esa actividad frontal y prefrontal a controlar el comportamiento eso lo vamos a ver pero bueno hasta el momento vimos todo lo ascendente la actividad de la actividad Gracias por ver el video.